Me, me, me llamaron de Colombia, yo lo busqué en un rato. Me dijo un chuki mío que llegaron los aparato. Que llegaron los aparato, que llegaron los aparato. Que llegaron los aparato. Ah, aparato. Aquí tú no eres grato. Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato. Tú no mueves nada, tú estás friso como un retrato. La calle la de Pekón. Rompiendo el escenario como la Bille Macri, si tienes 30 crecor. de mujeres de rebelde a tu cansa que traigan filipinas uruguay y panameña llevó el dominicano con la leña te le tienes miedo el de la creña la magia te lo enseña y ustedes no me entienden ni por señas moviendo el aparato moviendo el aparato el que toca a mi familia yo lo sé el trabajo está bueno del olfato del maúl del colo espanto a mí me da el olor de arriba el plato dale paña dale paña no te pares ni en baní que al dueño lo que lo le tiene dale paña dale paña puerto rico el que se siente orgulloso de ser de puerto rico que me haga una bulla yo tengo la merga que pone a los zumbias en blad de diálogo paris tan subido que la subiendo todos los días, de medio melón pa'l millón, la contempla fundida, sácame la tío, San Yelo Kawasaki, con un pleno besito. Me gustan las, con Sancha Teriyaki, de la última nota que la maní. Tíralas, loco, tíralas, loco, que no me copia, que no me copia, tíralas, loco, tíralas, loco, que no me copia, que no me copia. El que se siente orgulloso, es el latino. Andamos, truches, cari, moví, truches, cari, moví, andamos, truches, cari, moví. Tuches, cari, moví, andamos, truches, cari, moví, truches, cari, moví, tru, 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 truches, cari, moví. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé nunca maduraron, ni apura, ni calburo, por eso se quedaron siendo duros. Lo que yo facturo en 24 horas, tirando el cálculo, no lo vale tu presente, pasado ni futuro. Tengo la agenda llena hasta el 2040, dividieron por dinero y después la unión la renta. El banco no tiene cash por culpa de mi caleta y compro un terreno desde la gomé. Un curso de avión, tengo demasiado. Llegaron cuatro bucalel y cuero, el único dotado que bajó un jugador y parquero. Tienes que unirse sin la puerta tan en cero. Me le salí de abajo una patana y termine guiando, por eso ustedes terminan. Hay que terminar, hay que terminar. Del que todo el mundo dudó, ese que está controlando el duro, estos los premios, recolitos los cuartos, el que pegó el dembow. El dueño de todos los premios, recolitos los cuartos, el que pegó el dembow por todos los altos. Yo, Porfirio Rubirosa, Porfirio Rubirosa, el culpable que la te la ten mamosa. No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa, ella se lo disfruta, aquí la hay lo mojo. Porfirio Rubirosa, Porfirio Rubirosa, el culpable que la te la ten mamosa. No sé qué te gusta cuando el loco te lo rosa, yo quiero que el que se sienta orgulloso de ser de Puerto Rico, que me ha...